son imágenes del pasado sábado en verano frente al ambulatorio un ambulatorio que lamentablemente ha recortado en su horario de atención estamos hablando de un ambulatorio que atiende sobre todo a personas mayores y es que en verano sobre todo hay población mayor que necesita de este servicio hasta hace unas semanas sus puertas abrían hasta las 8 de la tarde ahora cierra a las 5 y los vecinos se juntaron el pasado sábado como decimos para exigir al gobierno vasco que mantenga el horario que había hasta hace unas semanas arrachal de buenas tardes hoy estamos con los componentes de duintas una y carte a que se han acercado a nuestro plató para tratar precisamente este asunto y es que ellos fueron entre otros los que organizaron esta concentración que reunió pues casi a mil personas muy buenas tardes rafa muy buenas tardes alfredo de duintas no hay carte a gracias por estar con nosotros buenas tardes buenas y enhorabuena por el éxito de esta convocatoria porque la verdad es que estamos viendo las imágenes y son impresionantes son muchísimas las personas que se acercaron porque evidentemente el ambulatorio de verano es un ambulatorio que precisa de más horas de atención porque es que verano es un barrio muy envejecido que necesita además ser atendido por parte de los servicios públicos si además pasa una cosa que sólo no solamente eso urgencias solamente tratan en el 7a y 7 acoge coge lezo san juan oyartul y aparte la población de rentería que ocurre que estamos aquí abajo también tienen problemas estamos saturados no tienen no tienen médico no tiene nada y entonces también nuestra intención era pedir y lo vamos a pedir que sean urgencias también en la parte alta porque la población lo exige lo exige porque está en muy buena situación además hay que recordar que verón es un barrio que está muy alto hay que bajar hasta izquierda que para una persona mayor que quedarse en un momento determinado no tenga acompañamiento pues puede ser complicado no bajar hasta abajo porque estamos hablando de bastante distancia para una persona que esté pues pues enferma que esté mal y que no tenga nadie para acercarle no es también complicado llegar según a qué horas es muy complicado sobre todo para la gente de edad avanzada es lamentable de que de que se tenga que bajar abajo lo que ha dicho el compañero alfredo es es lo que hacemos es con eso tensionar y tieta porque es urgencias tenemos paseo nivane tenemos lezo tenemos hoyartul y tenemos el rentería y porque se ha producido este recorte que es la gran pregunta que se hace todo el mundo porque han quitado tres horas de atención en este ambulatorio que además tiene tanta gente a ver no lo sabemos por eso mismo nosotros el lunes el lunes vamos a reunir nos vamos a reunir con la responsable de salud de verón a ver cómo qué situación está porque sabemos que se han jubilado los médicos los datos queremos que sean precisos no queremos decir datos que no sean verdad por eso nos hemos reunido también hemos solicitado de paso una reunión a ver si no los nos llaman de la de abajo distinta de la monitoreo distinta para colaborar todo eso estamos pendientes de las de la respuesta que han tenido las señoras agarrí con la alcaldesa entonces se han reunido esta semana se han reunido esta semana entonces en estos datos cuando tengamos pues los pasaremos y os diremos cómo está la situación de momento esos datos nos podemos mordar porque no lo sabemos exactamente pero lo que sí que sabemos ya no solamente en verano sino que en muchos hospitales en muchos ambulatorios se está produciendo bueno se están produciendo jubilaciones que no se están reponiendo es decir son médicos que dejan de estar atendiendo a los pacientes y que no se reponen y por lo tanto la asistencia va en detrimento exactamente eso la línea que lleva en estos momentos es recortes recortes y recortes y yo no sé la línea que quiere llevar esta gente para mí desde luego es la palabra concreta es privatización privatizar es privatizar es una sanidad que tenemos pública que la pagamos todas y todos lo que tenemos que hacer es defender eso y ya una respuesta que hemos empezado como ha dicho mi compañero alfredo la movilización que hicimos en verano desde luego ha sido el primer arranque no quiere decir de que ya se vaya a solucionar tendremos que tendremos que hacer más movilizaciones a ver lo que lo que ha quedado con la alcaldesa que tenían la reunión concretamente ayer concretamente entonces estamos expensas a que nos den esa información y sobre eso actuaremos nosotros lo que estamos pidiendo es que los 365 días del año esté abierto no puede ser que esté cerrado no puede ser no puede ser porque la gente lo que necesita es que que le cuiden que tenga un sitio donde ir para para ir a la tienda el médico la la doctora me da lo mismo y que no hagas bajar a la gente abajo máxima además precisamente el otro día lo hablamos alfredo una entrevista que teníamos en la radio el mismo día de la concentración me comentabas incluso que hoy en día las consultas son complicadísimas de conseguir hay que llamar por teléfono al ambulatorio te atiende una enfermera y luego si tienes suerte lo mismo te llama el médico algo así es más o menos es lo siguiente llamas allí te pone la demostrador dice que lo que tiene y le dices pues quiero hablar con la doctora no no a ver qué lo que tienes entonces le tienes que explicar tú qué es lo que tienes a una señora que está allí que no es médica ni enfermera es un filtro que ponen ahí entonces con eso luego te derivan a la enfermera la enfermera te valora y entonces pasa a la doctora si lo ve necesario entonces la doctora te llama y te dice pero te llama por teléfono es lo curioso que te llama por teléfono toda esa maniobra que hacen para que te llamen por teléfono fíjate sin ir más lejos de corte del periódico la sagordí no descarta la vídeo consulta pero no se no se instituirá el contrato directo como que no se instituye el contrato directo si no hay si no nos hacen directo a ver le llaman a la enfermera y te dice y quiero que tiene dices mira me duele aquí le dice por teléfono me duele aquí te toca la tripa que te hace nada si eso no es no eso vas a ir a la consulta yo subo por desgracia pues las revisiones que me hacen y está vacío el laboratorio de tantas o cuatro personas donde más personas hay es abajo en la enfermería que mantenga la enfermería como medida de prevención y la pediatría pero las personas mayores también necesitamos que nos mire el médico que no nos mira y van a meter esta chapuza van a meternos y la gente mayor que hacemos por lo igual que pasaba con los bancos que tuvimos que hacer protestas ante los bancos para que nos pondrían otras condiciones porque no sabemos utilizar los medios que hay ahora no vemos para el ordenador lo vemos para mantener el cajero y en la cucha por lo menos ha hecho reformas la cucha rentería entonces estamos llegando a una situación que no estamos diciendo que no sea bueno la la mecánica esa que hay de estos aparatos que hay ahora es bueno pero bueno para la gente joven que viene para nosotros para la gente mayor que no sabemos cómo utilizar el teléfono y quizás también según para qué cosas no que igual la clave es esa rafa porque yo no veo un médico por ejemplo por mucho hd que tenga la cámara del móvil tocándole a un paciente para ver si tiene apendificios no que eso es por ejemplo se me ocurre porque te tienen que tocar para ver si está duro el apéndice por ejemplo y como eso entiendo cámara pues mil cuestiones más que te dan que tocar o escultarte a ver cómo lo hacen eso por un teléfono eso es lo lógico eso sería lo lógico es que si lo han dicho médicos que son mayores han dicho lo que siente la profesión porque parece que ahora no siente la profesión tú han dicho que a los pacientes hay que tratarles físicamente que no vale eso que no vale entonces están haciendo por la chaputa que está naciendo ahora todo es mantener todo que pasa con lo cológicos por tanto el oncológico una cosa que hemos pagado todos los vipuzcuanos y no vipuzcuanos que vivimos entonces aquí en la historia la obra social servicios sociales resulta que ahora empresa privada que si la señora social ya andan a la líos y los pacientes si necesitan tener una enfermedad que estamos hablando grave estamos hablando de la oncología que pasa se tiene que movilizar la gente para pedir una cosa que es que le tienen que mirar por narices cuando estamos llegando ya no estamos llegando poco hacemos tenía que haber tenía que salir mucha más gente a la calle porque los jóvenes también tienen un problema que no se piensen que es cuestión de los hijos la medicina tienen padres tienen hijos tienen todo que también es haciendo los médicos y no hay médicos qué pasa la juventud se piensa que esto se la cuestión de viejos no cuestión de viejos no aquí todo el mundo vamos a pasar por el aro bueno los jóvenes también serán viejos en algún momento seremos viejos y aún así en algunas circunstancias tendréis que ir al médico entonces estamos llegando a una situación que no sé la gente pasa pasa que no se pase va a pasar que no vamos a tener ambulatorios y el que tenga dinero va a tener que ir al médico y va a tener que pagar va a tener que pagar mira por aquí hay unas empresas que en la leche dice lo la dice los médicos privados se sienten humillados por las aseguradoras que ocurre las empresas privadas trabajan con las aseguradoras aseguradoras se llevan el tanto por ciento y a los médicos les pagan menos y protesta le dicen alegan que arreglar una albadora cuesta 60 euros y una consulta 16 euros o sea y luego los compañías se reparten más del 70 por ciento del mercado en españa o sea que ellos también van a hacer una huelga dicen porque no lo están pagando bien todo eso hace dinero lo que era antes público que había una que daba gusto y era médico la noche tú y ibas al médico y qué tal está señora maría qué tal está yo recuerdo fíjate no sé si lo hablé contigo el otro día o con quien lo hablé pero yo recuerdo cuando era pequeño que cuando estaba enfermo antes que ah pues bueno por la mañana que te sentías mal con fiebre mi mamá cogía llamaba a la pediatra hora para la doctora fulanita que correspondiera si venga usted a tal hora y el mismo día ibas te atendían te daban la medicina correspondiente y vuelta para casa esto ya es ciencia ficción que te atiendan el mismo día rafa sí dónde quedará en esos tiempos eso se ha acabado eso se ha acabado ahora lo que ha dicho mi compañero alfredo que el protocolo tienes que pasarlo primero para que te atienda el médico es una vergüenza y te voy a decir que habrá habrá momentos de urgencia para gente que tenga urgencia y qué pasa qué es lo que pasa pues habrá que seguir muy de cerca todo lo que ocurra con el ambulatorio de verón no porque sea el de verón que también sino por lo que pueda venir en otros ambulatorios no porque lo mismo que ha pasado en verón puede ocurrir en en irud en san sebastián en el resto en la línea es esa la línea que quieren seguir es eso hombre date cuenta que habrá la zona por ejemplo de llar azul como pasa en españa en algunos sitios resulta zonas rurales zonas que están viviendo fuera de la población están sin médicos están sin médicos y no van a atenderles qué pasa con esa gente porque claro un médico tiene que recorrer un montón de sitios que no tiene coche que si no paga gasolina que si no sé qué total que el médico no les atiende irán cuando puedan y mientras tanto que hace esa gente lo que están en los caseríos y están en una casa viviendo en un pueblo que está sin casación de la frontera que hacer a ver qué hacer morirse de pena pues es lamentable es lamentable sin duda esta situación esperemos que se pueda revertir de momento seguiremos esta lucha que hay que habéis puesto en marcha en verón esperemos que lleguen buenas noticias de desarrollo que ha tenido lugar esta semana entre la alcaldesa de rentería y la consejera de sanidad del gobierno vasco y estaremos pendientes de lo que ocurra si estáis invitados estáis invitados a venir cuando cuando queráis y muchísimas gracias por bienvenido a ver te voy a hacer un inciso mira fíjate nosotros las personas somos igual que un coche eso es la teoría que hago yo porque un coche nuevo de maravilla anda de la leche una persona más una persona cuando es joven de maravilla no le duele nada y anda de maravilla que ocurre va a pasar el tiempo una pieza vale vas al mecánico te cambia la pieza vamos al médico nos ponen una pieza vale oye sigue fallando el motor dos piezas dos piezas te ponen llega un momento en que el mecánico ahí va la leche tú el coche hay que tirarlo no hay piezas vale no hay piezas pero resulta que en la medicina aunque no hay piezas es que no hay médicos para ponerte o sea no está el mecánico que te va a poner la piecita esa entonces qué pasa con los coches los coches van al desagüe allí los tiran a la que se muera el coche venga a tirarlo a la basura y a las personas mayores que hacen también tirarlos a la basura este es el procedimiento que llevan esperemos esperemos que se pare pronto porque las personas mayores evidentemente no son coches son personas claro y refa querías decir si me permites quería hacer un inciso o sea y recalcar un poco para el tema de la mención que el día 12 de diciembre de un taso una del cartera de rentería horreta nos volveremos a concentrar en el rico plaza con todos los primeros como los todos los primeros de mes en este caso ha sido por el puente y siempre que hay alguna fiesta hay una modificación una pequeña modificación entonces era las 11 y daremos la información que tengamos en la asamblea y luego realizaremos una manifestación por los alrededor del pueblo entonces lo que pedimos es que que la gente baje que acuda esa esa concentración que hacemos daremos toda la información que tengamos y que es necesario que cuanto más gente estemos es mejor cuanto más presión hagamos en la calle más presión tendrán los políticos pues muchísimas gracias rafa alfredo por haber estado con y sobre todo agradecer a todos los que han participado en la manifestación de la de verano agradecer a todos a todas las asociaciones y tal que han estado es darles las gracias pues lo dicho muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y seguiremos muy atentos a lo que ocurre con este asunto del ambulatorio ya os pasaremos información con todo lo que sepamos ahora en este momento no sabemos nada descarricasco continuamos ahora con estas imágenes de la ópera dido y eneas que opus lírica va a representar el próximo fin de semana los días 3 y 4 de diciembre en el teatro victoria eugenia el pase del sábado será a las siete y media de la tarde y el pase del domingo será a las siete de la tarde dido y eneas es una ópera que se compuso en el año 1689 por henry purcel fue representada por primera vez en chelsea el libreto deriva de la eneida de virgilio en concreto deriva del libro cuarto de la eneida un libro en el que se habla de la legendaria reina de cartago dido y el caudillo troyano eneas cuando eneas y su tropa naufragan en cartago él y la reina se enamora pero por envidia dido los dioses se confabulan y le hacen creer al héroe que debe partir y que su destino es refundar troya dido se lamenta amargamente ya que no puede vivir sin su amor sin embargo cuando eneas decide quedarse ella lo rechaza y se deja morir os dejamos con este pequeño fragmento de la obra dido y eneas que como decimos representará opus lírica en el teatro victoria eugenia el próximo fin de semana los días 3 y 4 de diciembre el sábado a las 7 y media y el domingo a las 7 de la tarde no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de este reportaje nosotros ahora continuamos hablando del VIH porque el día 1 de diciembre se celebra el Día Internacional contra el VIH y por lo tanto toca hablar con personas que saben de esto. Personas además que forman parte de una asociación que está haciendo un gran trabajo para ayudar a las personas que lamentablemente están infectadas con este virus y que padecen también una enfermedad que lamentablemente todavía no tiene cura. Vamos a conectar ya con Joseba Zabaleta de la asociación Arribelza. Joseba, ¿qué tal? Arrachaldeón, buenas tardes. Hola Arrachaldeón, bien. Joseba, pues hoy es un día en el que toca hablar del VIH aprovechando esa efeméride del 1 de diciembre y es que es una enfermedad que aunque se haya cronificado y aunque la gente ya no se muera de ella como ocurría en la década de los 80, pues lo cierto es que la enfermedad todavía sigue y hay que tomar una serie de precauciones para evitar contagiarse de este virus y parece que en los últimos años la gente es como si hubiera bajado un poco la guardia y no tomara las precauciones debidas para no contraer el virus. Sí, parece ser y por lo que yo tengo entendido es lo que nos dicen los datos que por desgracia la gente pues de alguna manera, bueno, como que se ha relajado con todo esto. Sí que es verdad que ya hace bastantes años que la enfermedad está cronificada y entonces, pues bueno, al no usar muertes, bueno, siempre y cuando estamos hablando de Europa, Norteamérica y demás, porque las muertes por el SIDA se siguen generando en el tercer mundo, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir aquí, de poder tomar la medicación y bueno, y por eso está todo cronificado y sí que hay una especie de relajación general, digamos. Joseba, me gustaría preguntarte por la medicación que tomáis ahora las personas que tenéis el VIH porque sí que tenemos esa idea de que en un primer momento, cuando salieron los primeros medicamentos, eran unas pastillas muy fuertes con unos efectos secundarios muy fuertes con las que no era tan sencillo convivir, pero sí que es verdad que gracias a la investigación ahora parece que los efectos secundarios no son tan fuertes y que dentro de lo que cabe, pues se puede llevar una vida relativamente normal con estos medicamentos. Sí, sí que es verdad que digamos que la medicina o la farmacéutica en ese sentido ha tenido una gran evolución. Bueno, yo cuando empecé a medicarme era ya el 2008 y bueno, sí que para entonces ya estaba la cosa bastante bien, no era como en la década de los 90 que, bueno, que tenían que tomar un montón de pastillas y demás. Yo ahora tomo una única pastilla y bueno, digamos que aparte lo que han conseguido, por lo que yo he entendido, es unificar los componentes de las pastillas en una, ¿no? Y luego también otra de las cosas importantes es que hoy en día también hasta hay genéricos, ¿no? Para tratar el VIH y bueno, pues eso es importante para nuestras instituciones. Pero sí, la verdad es que ha evolucionado mucho, apenas hay efectos secundarios, de momento por lo menos, no sabemos dentro de 40 años qué es lo que va a ocurrir después de haber tomado pastillas durante, no sé, 40 años. Pero bueno, de momento no hay problema. Yo se va a hacer hincapié también en la importancia de hacerse el test del VIH, porque si hay una persona que tiene el virus, cuanto antes lo sepa mejor para poder empezar con el tratamiento, porque muchas veces ocurre que hay gente que es portadora del virus y como no desarrolla la enfermedad, pues no es consciente, ¿no?, de que tiene el VIH y puede ocurrir que si no se trata a tiempo, cuando llega la enfermedad, cuando aparece la enfermedad, se coja de una manera más fuerte y haya más problemas de los que se hubiera tenido si se hubiera empezado a medicar antes. A ver, sí que es verdad que el diagnóstico en cualquier tipo de enfermedad, cuanto más prematuro, mejor. Eso es así. Y en el VIH también. Tenemos que tener en cuenta que cuando entramos en contacto con un VIH no estamos desarrollando una enfermedad. Hemos entrado en contacto con un virus. Eso no quiere decir que a los meses o a los días nos vayamos a morir y demás. Pero, aun y todo, el diagnóstico, evidentemente, es muy importante que sea prematuro. Aparte, por lo que yo sé, el virus muta y el virus que hay actualmente circulando es bastante más agresivo del que yo contraeje hace ya unos 18 años, ¿no? Por eso también sé que, bueno, empiezan antes a medicar a la gente. Y luego, aparte también, porque de alguna manera, una vez que te medicas, como prácticamente en pocos meses llegas a ser indetectable, ya no tienes capacidad de transmitir ese virus a otra persona y digamos que eres una persona segura, ¿no? Y eso es muy importante también porque así cortas la cadena de transmisión. Es importante este término que has traído a la mesa, Joseba, el término de indetectable, ¿no? Hay muchas personas que tienen el VIH y que no son detectables, ¿no? Cuando se deshace el test por la medicación que están tomando y, como bien decías, evitan el contagio, ¿no? Yo no sé si esto puede ayudar a evitar o si está ayudando a evitar el estigma que se tenía hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Por tener esta enfermedad, parecía que si tocabas a una persona con VIH te ibas a contagiar o te ibas a morir, ¿no? Estaba esa idea errónea en la década de los 80, todavía en los 90. La cuestión del estigma, ¿existe todavía? ¿Se ha avanzado? ¿Se lleva mejor ahora que sois indetectables muchos de los que tomáis este tipo de medicaciones? Sí que es verdad que el estigma todavía existe y es muy grande. Es decir, no es algo que ha desaparecido. De hecho, bueno, yo sé que a medida que se acerca el 1 de diciembre, para los periodistas es muy difícil encontrar a alguien que pueda contar su historia o que hable un poco en primera persona de esta enfermedad. Yo sé también que la mayoría de la gente que contraje ahora el virus, pues lo lleva en silencio y es algo que lo vive prácticamente solo. Apenas salimos en los medios de comunicación, apenas se hacen campañas y, bueno, en muchos sentidos todavía hay un gran estigma. La realidad es esa. Aunque seamos indetectables, sí que es verdad que cuando no éramos indetectables, para nada es tan fácil pasar el virus de una persona a otra. Pero antes era difícil y hoy, siendo la mayoría de nosotros indetectables, sigue siendo difícil. Sí que me gustaría reconocer, antes de finalizar esta entrevista, Joseba, la labor que realizan asociaciones como la tuya, como Arribelza, que estáis en Oyarzun, para estas personas que contraen el virus y que de la noche a la mañana cambian completamente en sus rutinas, en sus vidas diarias, en sus relaciones con amigos, con familiares. No deja de ser complicado sobrellevar esta enfermedad por todo lo que acarrea. Y en Arribelza, en asociaciones como Arribelza, pues conociendo a personas que han tenido también este mismo problema, al menos se sobrelleva mejor, ¿no? A ver, sí. O sea, Arribelza ofrece diferentes servicios y, entre otras cosas, pues aparte de ofrecerte buena información, veraz, científica y demás, pues lo que ayuda mucho emocionalmente a superar este trauma, que es que te digan que tienes una enfermedad y que, de momento, lo que se consigue es clonificarla, pero que tú sigues teniendo ese virus y que, bueno, dentro de lo que cabe, pues hay un riesgo y demás. Hay que vivir con esta enfermedad, hay que medicarse todos los días, aunque sea una pastilla dos o tres o lo que sea, no es tan fácil tomar pastillas todos los días. Y, bueno, requiere un esfuerzo, un esfuerzo emocional, un esfuerzo psicológico. Y, gracias a Arribelza, pues, bueno, ese esfuerzo puede ser más fácil, más ameno, así como hay otras asociaciones anti cáncer sobre enfermedades del Crohn o yo que sé. Hay muchas asociaciones que se han creado por pacientes de diferentes enfermedades y todas ellas, la verdad, es que ayudan mucho a convivir con estas enfermedades. Joseba, pues, muchísimas gracias por habernos informado sobre esta enfermedad que, lamentablemente, todavía convive con nosotros. Bueno, pues, gracias a vosotros por entrar en contacto con nosotros y, bueno, es importante que se pueda escuchar este mensaje que intentamos dar, un mensaje positivo en cuanto al VIH. Nosotros tenemos aquí el programa de hoy. Volvemos dentro de siete días con más actualidad. Que tengas un feliz fin de semana. ¡Gracias!